¿Qué es la consultora y asesora técnica y comercialmente en todo lo referido a productos sidero-metalúrgicos? Yo tengo 40 años de experiencia en el mercado argentino. Trabajé en producción, en desarrollo de productos siempre especiales. A partir de la consultora, nuestra principal tarea es representar empresas del exterior que se dedican a la producción o distribución de aceros especiales. Básicamente, aquellos que no se encuentran en el país o en el mercado sur y que son necesarios para los proyectos petroquímicos o de la industria pesada. Las empresas europeas descubrieron Sudamérica hace 5 o 6 años atrás. Se dieron cuenta que hay un mercado, lo toman no como un país, sino como un continente. Y se dan cuenta que hay un mercado en desarrollo que tiene necesidades insatisfechas de acero y que muchos proyectos se frenan porque no se consiguen los materiales en el país. Entonces, están muy entusiasmados con la presencia no solamente en la Argentina, sino en los países limítrofes y intentan, sobre todo en una época de crisis económica como la actual, desarrollar todos los mercados. Nosotros tenemos la obligación de difundir sus productos, de estar en contacto con las empresas fabricantes de equipos o de piezas para la industria petroquímica y de ofrecerles alternativas de acero para esos proyectos. Hoy, nuestro mayor nivel de negocio se desarrolla en todo lo que sea destilería, modificaciones, ampliaciones, mantenimiento, en todo lo que sea industria nuclear y también en industria química y alimenticia. Bueno, hay una situación difícil en todo el mundo, por lo tanto también aquí. Estamos esperanzados en las inversiones futuras, básicamente de YPF y de todo el resto de las empresas petroleras para aumentar su producción. Eso creo que es a futuro lo más provisorio. Hay necesidades de crecimiento porque hay una crisis energética y la demanda de energía implica nuevas plantas, nueva destilería, nuevas explotaciones. Siempre hay necesidad de crecimiento. Es importante decir que las empresas que nosotros representamos son acerías de productos especiales, pero que pueden producir pequeñas cantidades y a medida de la necesidad del proveedor, del cliente. Esto implica evitar mermas, evitar soldaduras, porque se adecua al proyecto. Y también representamos distribuidores, como los avisadores de la revista Stapper, que tienen en Stock, en Alemania, 15.000 productos en 41 calidades de acero diferentes. Entonces ofrece una gama de opciones muy importantes para pequeñas cantidades de acero que se necesiten urgente, porque están en Stock. Nosotros venimos creciendo en 10 años, todos los años un poco más, debido a que nos fuimos introduciendo en el mercado. Y hoy ya tenemos clientes de los más importantes, incluso avisadores de la revista de ustedes, que nos mantienen y tenemos una preferencia por la seriedad con la que hemos trabajado. Un paso importante es generar conocimiento en personas jóvenes para capacitarse a futuro. Hay un agujero en la industria de 10 años que tenemos que lograr llenar de nuevo porque falta capacitación. La rotación intensa de personal en las empresas de ingeniería hace que haga falta estar constantemente en contacto. Entonces tenemos que crecer por ese lado. Y después sumar productos alternativos a los que ya tenemos, porque la Argentina va a ir demandando. En el caso de la industria minera, en el caso de la industria cerealera, que demandan chapas especiales de las que nosotros nos ofrecemos. A través de visitar clientes que detectamos en el mercado, a través de publicidades como las que hacemos con ustedes, a través de visitas en exposiciones como esta, e ir investigando siempre el mercado y las alternativas de proyectos. Cuando nace un proyecto en la Argentina, ya sea energético, ya sea de acueductos, ya sea de minería, nosotros nos ponemos atentos porque sabemos que posteriormente va a haber una demanda de acero. Gracias. 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 Gracias.